Jornada 17 del fútbol mexicano. Se termina el torneo regular dentro de este clausura 2023. El Puebla recibe a Xolo. Ambas escuadras necesitan sumar esos tres puntos para sus aspiraciones. ¿Quién logrará quedarse con esos ansiados tres puntos? Si ustedes quieren descubrirlo, acompáñenme. 2-1 a favor del Puebla. Oye, ¿crees que el Puebla va a conseguir esa clasificación? ¿Que se va a dar la combinación de resultados y hoy van a estar en el repechaje? Está difícil, pero yo creo que sí, sí se va a dar. Queda 3-1. ¿Confían en la franja? Claro, claro. 2-1 a favor del Puebla. El momento llegó y tanto el Puebla como Xolo saltaron a la cancha. Solo 12 minutos le bastaron al Puebla para poder abrir el marcador, ya que vía Federico Mancuello pusieron el 1-0. Pero Mancuello no solo fue el héroe para la franja, también le tocó ser el villano, pues anotó el 1-1 al marcar un autogol al minuto 24. La lluvia de goles en la primera parte del encuentro no terminaría ahí, pues vía Diego de Buen, la franja volvió a la delantera del marcador dos goles por uno al minuto 31. Y con este marcador se fueron al descanso. Y una vez iniciada la parte complementaria, solo bastaron unos minutos para que la franja ampliara su ventaja, ya que al minuto 54 Memo Martínez puso el 3 goles por uno. Pero un gol no le fue suficiente a Memo Martínez, pues al minuto 60 se encargó de firmar su doblete. Xolos intentó hacer algo en el arco custodiado por Anthony Silva y al minuto 67, vía Brian Romero, pusieron el 4-2. Para la franja, cuatro goles no fueron suficientes y al minuto 76, en medio de una polémica arbitral que terminó incluso hasta en el VAR, se determinó que el Puebla tendría un penal a su favor y este fue anotado por Martín Barragán. Y con este marcador, cinco goles por dos, fue como concluyó el encuentro. Creo que hoy el equipo se los comenté hace mucho de que los momentos buenos duraran más y creo que hoy es el reflejo de eso. El proyecto fue cambio de proceso, es normal, es acostumbrarnos, es ir conociendo qué sí, qué no y ir apuntalando día a día cositas que nos llevan a estar en el mejor nivel, tanto individual y colectivo. Obviamente nos vamos muy molestos, muy enojados, porque la suerte nos había mantenido ahí sin buscarla, esa es la realidad, lo he dicho toda esta semana a los muchachos, teníamos la suerte de nuestro lado y no la habíamos buscado porque no habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos la posibilidad a pesar de todo de seguir vivos y de seguir vivos en todos lados, de hacer un partido bueno para poder conseguir salvar la parte de abajo y meternos en la parte de arriba y el equipo sale como se quieren ir, bueno pues se van a ir, pero se van a ir del equipo. Bien dicen que los milagros existen, los factores se combinaron y la franja ya se encuentra en el repechaje de esta clausura 2023, sobre todo después de haber hecho su parte y conseguir una contundente victoria, 5 goles por 2 ante Xolos de Tijuana en el Estadio Coutemoc. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Montserrat Gómez, Noti 13 Deportes.